El 17 de mayo de 1814 eran derrotadas las fuerzas navales realistas. La escuadra del almirante Brown liberaba finalmente las aguas del Atlántico Sur del dominio español, demostrando hidalguía y arrojo. Hoy, como en 1814, hombres y mujeres, militares y civiles, renuevan su compromiso en cada una de sus actividades diarias, con esa misma valentía y coraje para afrontar los desafíos actuales. La Armada Argentina continúa con la tarea de alistar los medios y adiestrar a su personal, trabajar de manera conjunta y estar presente en la defensa de los intereses de los argentinos, en y desde el mar. La Armada Argentina La Armada Argentina La Armada Argentina La Armada Argentina